Para papá, para papá Marga me contó que lo está pasando mal Porque no encuentra salida en su futuro laboral Loli no sabe qué hacer, pues su niño va creciendo Y no se puede fiar de todo lo que está ocurriendo Miriam loca por el carnaval Y una madre que en su lucha no piensa parar Son mis amigas, con problemas cotidianos día a día Son mis amigas, aunque nadie las escucha no se olvida Porque son mis amigas Han valorado mi trabajo y mi labor En los diez años que llevo en la misma empresa Hasta aquel día que el destino decidió Sin avisar a hacerme madre por sorpresa Y la alegría que inundó mi corazón La compartí con compañeros de mi empresa Con la sorpresa que a mi jefe no gustó Que en mi futura gestación no entraba en su planeta empresa Todo mi mundo cambió Mi futuro se jodió Malas caras y desprecio consiguieron amargarme Ponerme en la puta calle Escúcheme usted señor Lo digo de corazón Puede meterse su empleo por el sitio donde tiene los valores Esta sociedad Recuerde que usted nació En la misma situación Que se encuentra hoy mi hijo Y ningún empleo de mierda va a quitarme la ilusión Va a quitarme la ilusión Estoy asustada con el corazón en vivo Llevo dos horas buscando y no encuentro a mi hijo Lo he buscado por las calles y no está con sus amigos Por fin una hora más tarde encuentro al chiquillo Respiro hondo y me digo Cómo puede levantarse madre de tantos niños Que no están entre sus brazos Que no sienten ya su grito Me imagino que pueden sentir No, no, no es justo y no me lo explico Qué mundo más retorcido Niños que desaparecen y otros que se mueren sin haber vivido Coño que Dios me lo explique Qué pecado han cometido pa' no ver más a sus críos Y mientras tanto algún cobarde sigue viviendo Y en su conciencia está la vida de un chaval No, no, no es justo que un mal nacido Siga viviendo y lo digo Que nadie puede juzgar a esta gente No hay suficiente castigo Coño que Dios me lo explique Porque esos hijos de puta todavía siguen vivos Con mis amigas en el parque Estábamos comentando Jesús, cómo está la vida Cada día empeorando No surgen muchos problemas No sé dónde parará Algunos de estos problemas Yo se los quiero explicar El paro sube cada vez más La hipoteca me va a matar De la comida Mejor ni hablar Pues es un lujo poder comprar Y el del comercio Es muy cabrón Se hace rico con mi sudor Y en la farmacia Más de lo mismo No hay siquiera Pa' preservativos Y si no hay preservativos Más niños que mantener Se los llevo a Zapatero Pa' que los mantenga él Como usted siempre pregona Que España marcha muy bien Me devuelve a los chiquillos Cuando vaya pa'l cuartel Y hablando del cuartel Otro problema seguro Jóvenes que sin futuro La mil es la solución Después lo manda muy lejos A otra tierra a defender Pa' dejarse ahí la vida Por no tener que comer Y un maldito terrorista Lo mata de forma cruel Y destroza a una madre Que un día lo vio nacer El que vaya voluntario Al servicio militar Debe ser por vocación Y no por necesidad Nunca verán a sus hijos Luchar en Alganistán Son niños ricos de cuna Que no les falta de na' Y si a usted tanto le interesa Esa tierra a defender Pues que vayan A las trincheras Los que están en el poder Una madre Luchando por su hija Por una rara ser Me da que no se explica Aquí no hay medios que Me encuentre salida Tiene que viajar lejos Para salvarle la vida El seguro No cubre tantos gastos No llegaba a pesar Lo que tiene en el banco Buscando ayudaba Buscando Loja por todos lados Las ayudas no alcanzan Y no entienden lo que pasa No hay seguridad social Para salvar la vida De un menor Los presupuestos Siguen malgastando Derrochando millonadas En su mierda de televisión No importa que una niña Esté sufriendo Cuanto se van a gastar En ese tren Que no lleva hasta el sur Y cuanto por salvar A esa chiquilla La vida de esa pequeña No se entera Vale mucho más Que los políticos Y sus mentiras Cada año tengo una cita Con mi murga En carnaval Para subir A un escenario Y demostrar Con lo que canto Que soy murguera Y no voy a callar Por febrero Por febrero Pinto mi cara Y con un disfraz Pateo las calles Por una fiesta Que llevo marcada En la sangre Mi fiesta Es el carnaval Y aunque no se quieran Enterar Que no existen Murgas femeninas Ni murgas de hombre Para concursar Que a la hora de pisar El parque Se sube hasta tablar Un murguero más Buscando razones Por las que cantar De mi tema Esta noche Que estamos en fiestas Y lo que la gente Espera es un gran show Tras estas pinturas Y bajo esta ropa Más que una murguera Y una mujer Que tiene un corazón Corazón que sufre Cuando ve injusticia Contra las mujeres Y que se revela Porque ya no entiende La desigualdad Y me pongo seria Hasta el carnaval Mientras que no vean Una vez por todo Un mundo de igualdad Porque tengo ganas De no ver más muertes En un telediario Porque tengo ganas De que en el trabajo Exista la igualdad Canto porque pienso De un modo diferente Y lucho por la suerte De cualquier mujer Porque tengo ganas Que los niños salgan Sin miedo a la calle Porque tengo ganas Porque tengo ganas De no ver llorando A una madre más Ser alguien que luche Por nuestros derechos Quiero más justicia En esta sociedad Quiero más justicia En esta sociedad